3 y 7 minutos, acabáis de escuchar a nuestro fiel compañero Ángel Biongos, todo un clásico en la investigación en Aragón y que desde el primer minuto de Historia de Milenio 3 siempre ha estado con nosotros y siempre ha estado cuando hemos solicitado su ayuda. Y por supuesto Ángel, Ángel dice una cosa muy curiosa, que fue una noche del 11 al 12 de julio, eso solo lo puede hacer Ángel Biongos, alquiló, bueno, digamos que reservó la habitación 510 con total discreción para pasar allí una noche precisamente de aniversario. Y claro, aquí estamos siempre en lo mismo, puede ser su gestión o no, pero Ángel, después de varias grabaciones psicofónicas, que curiosamente ahora tienen cierto sentido, y quizá amplifiquemos la información en base al sonido, porque él en un principio no le dio mucha importancia, pero nos asegura el buen Ángel Biongos que en aquellas grabaciones efectuadas en esa noche de aniversario, concretamente en el 2006, noche del 11 al 12 de julio, se grababan algunas voces que decían, es un crimen, y después voces de niños o de niñas que se lamentaban. De verdad, cuando hemos escuchado el AI de esta noche aquí en Cascos, yo no sé si vosotros amigos oyentes lo habéis escuchado igual, pero aquí en Cascos nos hemos quedado helados, porque parecía eso, una grabación de un lamento que llega desde muy lejos, desde más allá del tiempo. Y también cuenta Ángel cómo en esa sugestión o impresión en la 510 notó, estando tumbando en la cama, escuchando las grabaciones, que alguien le cogía de la pierna, le cogía del pie. Es un investigador avesado, él ha estado en muchos sitios, pero aquello le inquietó especialmente, y ha preferido pensar en la fuerza de toda la imaginación, todo el cúmulo de sensaciones que uno lleva cuando está investigando, o tiene entre ceja y ceja un tema periodístico, esos temas que se cuelan en nosotros y no nos dejan ni respirar, y eso tiene que tener un peso, aunque es muy interesante ver testimonios que con toda la sugestión del mundo luego no pasa nada. La sugestión no crea todo, parece que eso se manifiesta cuando quiere y la sugestión amplifica o no, pero no lo crea directamente. A las 3 y 10 de la madrugada, en tiempo real, por vez primera, emitiéndose desde el Corona Dragón, lo vuelvo a agradecer porque yo pensé sinceramente en un principio cuando lo planteábamos que era imposible, pero hemos contado con esta apertura de miras y con esta buena disposición del Grupo Meliá, cosa que agradecemos enormemente, podemos hacerlo y podemos estar con todos vosotros, cientos de miles de amigos pueden estar reviviendo esta historia e intentando buscar explicación. Parece que hay más grabaciones, y esto no es normal, es decir, que la cantidad de sonidos capturados empieza a ser importante. Ahora en una habitación contigua, no sé si en la 511 o la 512, en una habitación vacía, se encuentra Javier Pérez Campos. Javier, buenas noches. Buenas noches, Iquera. Le pido a Jerry que baje la música, hemos escuchado un sonido de algo que se caía, me imagino que es algo que has tirado en este momento preciso. No, 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 bueno, debe de haber sido en la habitación contigua porque aquí ahora mismo estoy... No, no, y se ha escuchado junto a ti. Pues estoy... No, y que eres en esta habitación. Ah, perfecto, que estamos interconectados y con el micrófono abierto y es en la habitación 510, por lo tanto. Sí, son nuestras cámaras. Bueno, hay que tener cuidado y estamos todos un poco en vilo, ¿no? Javier, cuéntanos. Pues estoy ahora mismo en el pasillo de entrada de la habitación 511, en la mismísima entrada, antes de llegar a la propia habitación, a la derecha se abre el pasillo principal, detrás de mí tengo la puerta de entrada que emite una gran luz que crea una gran sombra en el techo y desde luego esa luz impresiona porque es del reflectante, del cartel reflectante, del mensaje de ese mapa, ¿no? De ese mapa que aparece en todas las habitaciones de hotel, del plano de la habitación con respecto al pasillo para poder huir en caso de fuego. Hablas de huir y en caso de fuego, que es una curiosa unión con el pasado. Ese mismo pasillo donde tú estás ahora mismo en plena oscuridad o iluminado solo por esos sectores de luz, Javi, es el pasillo por el cual huyó la gente en su día, en tromba, y también es el pasillo que emitía ciertos ecos incomprensibles y que muchos testigos, a través de la pared incluso aproximándose, como escuchábamos a Eva o María José Pagadora al principio del programa, escuchaban como muchos sonidos de gente corriendo, pero que no se abrían ni cerraban puertas, gente que no aparecía, ¿no? Ese mismo pasillo. Sí, ese es el pasillo que se encuentra detrás de la puerta principal de esta habitación, que está completamente cerrada. Esta sería la puerta que en algunas ocasiones decían que intentando tocar el pomo han llegado a quemarse. Casualmente, esa fatídica mañana, ¿no?, el fuego, lo que hizo es que la madera se dilatara y mucha gente quedó atrapada en sus habitaciones porque no podían abrir las puertas. Uf, se convirtió en una trampa mortal. Sí, por eso muchos optaron también por salir a esos balcones que ahora mismo hoy en día son inexistentes. O sea, ¿tú ahora estás dentro de la habitación o fuera de la habitación? Estoy dentro de la habitación. ¿Cerrado? Claro, completamente cerrado. Lo que ocurre es que dentro de esta habitación hay un pasillo, un pasillo estrecho y largo, que termina en el inicio de lo que es el propio dormitorio, ¿no?, donde está la cama, y a mano derecha está la puerta que lleva al cuarto de baño. Oye, Javier, así entre nosotros, ¿no?, ya que no se escucha nadie, tú llevas en Zaragoza desde ayer junto con Paco preparando toda la investigación y mira que tú has estado ya, creo que habrá pocos periodistas del misterio que hayan estado con tal cantidad de impactos en el alma, ¿no?, en tan poco espacio de meses o de años, ¿no? O sea, te has recorrido toda la España insólita y lo que no es España y has vivido muchas sensaciones. Y algo que, a priori, no tiene que dar impresión, como es un lugar remozado, un lugar reformado, un lugar donde nos confesaba Luis Sánchez, el director, que ya no ocurre nada. ¿Por qué desde ayer estás tan inquieto y te impresiona tanto, amigo? Pues mira, justo ayer por la noche yo me instalaba en la habitación 510 para pasar ahí esa primera noche y he de decir que en un principio yo llegaba con una actitud un poco escéptica, ¿no? Había leído, había hablado con gente, habíamos conseguido esos testimonios, pero yo no le había dado demasiado crédito a todo ese tipo de cosas. Cuando nosotros llegamos por primera vez, cuando yo llego por primera vez a esa habitación y me encuentro, además, una pequeña notita del director deseándome suerte en la experiencia y dejándome un pequeño detalle, ¿no? Decía para que te ayude un poco en estas noches que vas a pasar aquí. ¿Y cuál es el detalle? ¿Se puede saber? Sí, era una pequeña pulsera de la Virgen del Pilar que decía, bueno, pues que a ver si puede ayudarte en esta aventura. Bueno, ¿algún testigo o algún superviviente del Corona Dragón la ayudó, desde luego? Sí, 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 precisamente a esta señora, ¿no?, que hablábamos antes. Pero cuando tú entras en la habitación, desde luego la experiencia es muy positiva. Nosotros llegamos por la tarde, es una habitación absolutamente acogedora que desde luego tiene, bueno, pues es bastante bonita, ¿no?, y bastante amplia, incluso luminosa. Nos fuimos a cenar y cuando regresé a la habitación, a eso de las 11, más o menos, 11, 12 de la noche, el lugar había cambiado por completo, ¿no? Esa habitación se había convertido en algo que en un primer impacto impresionaba. Y impresionaba de tal forma que, te reconozco aquí entre nosotros, que hasta eso de las 4 de la madrugada, más o menos, no pude pegar ojo, ¿no? La sugestión, desde luego, también jugó un papel importante. Hicimos todo tipo de experiencias también y grabaciones que tenemos que ir revisando, pero desde las 4 de la madrugada, al menos, no tengo constancia de que ocurriera nada extraño. Claro, y además, como nos conocemos hace ya tiempo, te imagino, antes de dormir, sobre la cama, porque sé cómo eres, con el dossier, el heraldo de Aragón, la vanguardia, ABC, y todos los documentos y todas las fotografías, que eso de alguna forma es invocar, entre comillas, ¿no?, es meter en tu mente un sinfín de información que también tiene su peso, claro. Claro, esa es una de las cosas también que yo hice, que sabes que me gusta hacer, ¿no?, cuando viajas a un lugar, empaparte de toda la información. Y, en este caso, lo que ocurría es que el misterio estaba relacionado con el mismo lugar donde yo iba a pernoctar, así que, inevitablemente, tenía que pasar por ese trago. Y es, desde luego, una de las experiencias más tremendas que yo he tenido, ¿no? Incluso también uno de esos momentos en los que hoy, sobre una de las ventanas por las que quizá se abalanzó alguna de esas personas intentando salvarse en esa terrible mañana, pues proyectábamos esas imágenes también que dieron la vuelta al mundo, pues, de lo que allí ocurrió. Bueno, Javi, ahora me vas a contar qué vas a hacer exactamente y luego conectaremos con Carmen, que quizá ya, en unos minutos, esté vagando por los pasillos del Corona de Aragón, pues, para contaros qué se siente hoy, ¿no?, si hay algún resquicio de todos estos misterios. Pero, fíjate, hemos podido poner voz, ¿no?, a testimonios que nos han llegado por vía escrita, personas que quizá hoy también están conectando. Y Fermín Agustí, ya sabéis, hoy es el buzón, de alguna forma, que recoge toda esa información a través de Nave del Misterio en Facebook y en Twitter. Me cuentan que Guillermo León ya está poniendo imágenes del equipo trabajando allí. Es la radio interactiva, es la radio de la nueva era, de alguna forma, ¿no?, en la cual vosotros participáis de lleno. Me gustaría que, antes de que Javier, en tiempo real, nos explique qué está haciendo en esa habitación en concreto y que lo viváis, escuchemos el testimonio, le hemos puesto voz, de Aurora García, que fue una de las primeras también que, de alguna forma, habló de otro tipo de fenómenos. ¿Eso qué es? ¿Eso se imaginó? No, es una puerta. Vale, vale, vale. Es que Geray y yo estamos un poco tensos y te lo juro que ya será la edad, Geray. No sé qué nos pasa, pero, claro, hombre, también está la mujer de uno ahí. Entonces, sinceramente, uno lo veía todo distinto. En fin, y no quiere que pase nada. Uno quiere que pase para la investigación, pero, por otro lado, mira, mejor que casi que no. Aurora García nos dramatizaba, o dramatizábamos nosotros, o poníamos voz a su testimonio escrito, que es muy gráfico y que da otro toque, ¿no?, a las historias que parece que ocurren en ese Corona de Aragón. Estuve en el Hotel Meliá Zaragoza hace dos años, en la habitación 510. Y os puedo decir que simplemente el pasillo de esa planta ya es escalofriante. Tienes la sensación de que alguien te observa al entrar. En esa habitación noté una extraña sensación de agobio. No pudimos dormir en toda la noche. Las cosas que había en el cuarto de baño, que era espacioso, se caían cada dos por tres. La televisión se encendió sola varias veces. Las cortinas de las ventanas se movían constantemente. De verdad os puedo decir que a las 5 de la mañana tuvimos que salir de allí, porque no podíamos estar. 3 y 19 y, como siempre, comandante Geray Martínez poniendo, como lo hace Noel Calero, nuestro otro gran representante de la nave del misterio, las músicas perfectas, idóneas, que nos hacen pensar, reflexionar. Ahora estamos ahí todos, todos juntos, con Pablo, Ignacio Sánchez, el técnico, con Carmen en algún punto del hotel, algún punto indefinido, y con Javier Pérez Campos. Javier, ¿tú qué vas a hacer exactamente ahora? Pues ahora mismo, si quieres, Iker, en tiempo real, estaba esperando en el pasillo. Me adentro en el interior del dormitorio, donde se encuentra esa cama de la que hablábamos. Estoy ahora mismo en el pasillo, estoy ya entrando en esa habitación. Justo delante de mí, Iker, entra la luz de la calle por una de esas ventanas de las que hablábamos antes. Si quieres, vamos a cerrar por completo estas cortinas para aislar por completo la habitación. Y ahora sí que estoy en completa oscuridad, en esta habitación, 511, del Melea Zaragoza. ¿Y lo que vas a hacer es una experiencia de aislamiento con la cámara Night Shot? Sí, ahora mismo estoy poniéndola en marcha. Colocamos en modo grabación la cámara. Y lo que vamos a hacer, Iker, es colocar algunos sensores de movimiento, por ejemplo, en el cuarto de baño, que nos decían precisamente que era uno de los lugares también donde en varias ocasiones, en mitad de la noche, habían escuchado un gran estruendo. Y al llegar se habían encontrado estos utensilios que ponen en los hoteles, encima de la mesa principal, junto a los lavamanos, pues se los habían encontrado en el suelo. Tengo que decir también que hay muchos espejos en las habitaciones. En esta habitación hay muchos espejos enfrentados, uno frente al otro, vaya. Y impresiona también, porque de pronto, imagínate en completa oscuridad, observar por el rabillo del ojo algo que se mueve y en realidad eres tú. Así que es otra de las cosas que ayudan un poco a que esa sugestión aumente. Pues te dejamos ahí, Javi, tranquilamente. Siempre estaremos con un oído, gracias a Geray y a Pablo Ignacio Sánchez, para recibir en tiempo real todo lo que esté pasando. De alguna forma, lo que está ocurriendo, lo estamos viviendo. Compañero, te dejamos con la experiencia de aislamiento. Muy bien, estoy entrando en el cuarto de baño, dejo el sensor de movimiento. Como siempre suele ocurrir, es normal que pite la primera vez. Y dejamos aquí la prueba para ver qué ocurre. Estaremos muy atentos. Estamos investigando y simplemente estamos poniendo el micrófono amarillo de la SER, que tiene que ser testigo de todo esto. Seguimos recibiendo vuestros mensajes. Antes de conectar con Carmen, lo haremos de inmediato, otro de esos testimonios en los que hemos puesto voz. Ignacio, uno de tantos representantes que paran en Zaragoza. Que, por cierto, Zaragoza a mí siempre me ha parecido un lugar entrañable. No sé, es un lugar donde me he sentido siempre a gusto. Zaragoza, amplia, llena de luz. Me gusta Zaragoza. Pero ocurrió esto. Y allí están nuestros amigos investigando. Ignacio era una de esas personas que viajaba por España y que paró, como tantas otras personas, en ese nudo importante entre Madrid y Barcelona. Pero esa visita al coronadragón nunca la podrá olvidar. Al entrar en mi habitación, 510, las luces no se encendían y las del pasillo se fueron, con lo que me quedé a oscuras. Cuando fui a dar la luz del baño, deduje que se habría fundido una bombilla, se encendieron las luces del pasillo y la habitación. Un tirador del armario quemaba. Me quedé alucinado porque literalmente me quemé. Se me pusieron los dedos rojos. El suelo estaba caliente. Como estaba cansado, decidí irme a dormir y cambiar de hotel por la mañana. Pero el teléfono sonó cuatro veces sin contestar a nadie, aunque como de fondo sonaba ruido de transistores, como cuando sintonizas una radio antigua. Las luces de la habitación se encendían y apagaban solas y la tele se encendió sola dos veces, con el letrero Bienvenidos al hotel. A las cinco de la mañana empezaron con las llamadas a la puerta y carreras por los pasillos. Hacia las ocho de la mañana pedí otra habitación. La de recepción me puso mala cara y me dijo que en la planta había estado solo esa noche. Hace poco, en Cuarto Menor, teníamos un testimonio, uno de tantos, que nos hablaba de una casa que parecía viva, una casa que se manifestaba casi contra su presencia como inquilino. Y una de las descripciones, que no es habitual, era la de ir a entrar a la casa, poner las llaves, y esta persona, un cámara de Canal Sur, lo contaba de una forma tan gráfica que es difícil contarlo mejor. Dice que al meter la llave algo hacía fuerza contra él y de pronto escuchaba pasos descalzos dando vueltas en el salón. Pasos descalzos dando vueltas en el salón. Ahora en el Corona Dragón nos cuentan testimonios, con su gestión o sin ella, que muchas veces han llegado a aproximar, hay que tener la escena en mente ahora mismo, la oreja a la puerta de madera, porque es un estruendo el que hay fuera. Y puede ser un día de diario, sin mucha gente en el hotel, y entonces perciben sin poder ver nada, que hay una especie de hilera de pies que corren, que huyen, van hacia algún lugar, y que luego desaparecen en el pasillo. Nadie entra, nadie sale. Es como un sonido bucle que se repite constantemente. Yo no sé si en uno de esos pasillos está ahora Carmen. Y que lo estamos preparando todo, porque están cogiendo el inalámbrico para que Javi se quede directamente solo con una cámara en iShot grabando. Me van a mí a poner ahora la mochila inalámbrica para recorrer esos pasillos. Perfectamente, no te preocupes. Así que, haciendo esos minutos de espera, ahora mismo, y esto no es muy habitual, con una de esas mochilas inalámbricas, Carmen saldrá por los pasillos del Colón de Aragón, y Javi está en tiempo real, si no nos comunica nada, es que nada está pasando, en aislamiento en otra habitación. ¿Qué nos puede quedar? Vuestra opinión. ¿Qué puede aportarse ahora? Vuestro envío de mensajes, vuestras conclusiones o vuestras dudas. Fermín. Hay muchos mensajes, algunos que dicen que sí que quieren ir al hotel. Helen, por ejemplo, decía, pues tendría su punto pasar una noche en una habitación de estas. Juan Miguel dice, excursión de todos los minerarios a la 510. Una cosa, Fermín, que me parece interesante. No ha habido respuesta eco a la llamada, claro, puede ser gente mayor, no lo sé. No ha habido nadie que haya escrito, habrá que revisar, claro, durante la semana siempre llega mucha más información, que estuviese la noche de autos, en el 79. De esa misma noche, no hemos recibido, que yo haya visto de momento, nadie que haya estado allí. Sí hay gente que ha estado en otros momentos, por ejemplo, Miguel decía, estuve en Melilla Zaragoza, alojado en octubre, además pregunté por la 510 en recepción y estuve rondando cerca de ella por la noche. Carmen también decía que seguro que graban grifos abiertos. Yo grabé hace 12 años muchas voces y fue estupendo. ¿Grabó muchas voces, dice? Eso es lo que dice, en el Twitter. Luego también, bueno, Luis Ibáñez dice que está encerrado y ver el fuego como los ojos de la muerte te debe de volver un poco loco y la única escapatoria es tener que salir por la ventana. Sí, debe ser una decisión. Cuando vemos, hay un caso parecido, entre comillas, ¿no? lo hemos dejado así a vuela pluma. ¿Os acordáis del famoso enigmático incendio del Windsor, no? Que nadie sabe qué pasó exactamente, que había dos sombras. Yo se lo puedo decir que algún directivo o alguna persona que estaba en las zonas que ahora ocupan un gran centro comercial, un día, y yo estaba por ahí para comprar juguetes, no para una cosa del misterio, y me dijeron, textual, vienes por lo que ocurre aquí, ¿verdad? Claro, en ese momento que allá la noche eran cerca de las nueve y media y aquel lugar tan aséptico y amplísimo con los juguetes, con las muñecas, se convirtió en un escenario que también cambiaba un poco. Y aquel hombre me decía es que aquí pasan algunas cosas y algunos empleados hemos visto algunas cosas y algunas figuras y me lo imaginé en mitad de ese lugar que parecía casi un lugar reluciente, un lugar impecable, pero da igual que un edificio sea nuevo si sea alzado sobre un pasado. Casi idéntico al Corona Dragón y con más muertos y más terrible es el caso del edificio Yuelma en Sao Paulo. Las personas veían las mismas escenas. Entre las azafatas de Aviaco se hablaba de ese hombre que intentaba abrir una ventana que no podía y también hay otro testimonio muy fuerte porque una de las personas se despierta y hablamos muy pegado a la tragedia posiblemente en el año 81-82 se habla también de otra compañía aérea española y es un niño. Ven un niño agazapado. La visión es junto al radiador y debajo de la ventana un niño en cuclillas que mira a la persona que se ha despertado y que ese niño parece no entender nada pero también parece por su mirada que está condenado y de pronto poco a poco como si él se estuviera protegiendo de algo aquello se disuelve se desvanece pero no se desvanecerá nunca de la memoria de la persona que lo ha visto. Allí empiezan las leyendas o misterios de este hotel. Un niño y un anciano atrapados por el fuego un fuego que que nadie ve pero que ha quedado muy marcado en esta zona del hotel. Más mensajes Fermín. Seguimos con más mensajes Martín Copede decía el caso del coronar de Aragón en Zaragoza que abordan esta noche me recuerda mucho al Windsor en Madrid por el misterio que tienen. Iván Kreyikek dice que en Milenio 3 el uso de napalm es un intento descarado de provocar masacre por masacre sin un objetivo claro solo crear el mayor daño. Sigue habiendo mucho debate con el tema de las psicofonías Mitran decía divido la psicofonía en dos trozos el primero parece un gruñido lo segundo intenta decir algo pero es imposible saberlo Pedro Cabrera decía es una voz humana pero se oye muy 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 despacio reproduciéndolo a más velocidad se podría entender lo que dice vamos a ver vamos a ver si hacemos esas pruebas me gustaría no se si es Pablo Ignacio Sánchez quien tiene que volver a enviarlo Geray volver a escuchar la de AI en cierto momento antes de que acabe la noche os parece vamos a intentarlo porque yo creo que puede ser interesante vamos a ver si tenemos conexión ya con Carmen te escucho perfectamente te escucha la audiencia pues mira yo ahora mismo estoy recorriendo los pasillos es decir que están oscuras pero cuando solo es de la habitación tienen activado ese tipo de luces que en cuanto ven una presencia se encienden con lo cual la luz se me va encendiendo según voy caminando por el pasillo a lo largo veo solamente oscuridad los pasos no se me pueden oír porque hay una moqueta por todo el hotel mira estos son mis pasos una moqueta mullida por lo que parece una moqueta muñida justamente me encuentro ahora con una puerta que si la abrimos es la que tendríamos que salir en caso de incendio está perfectamente indicado acabo de pasar justamente también al lado de una de esas bocas de incendios en la que tendrían que poner los bomberos la manguera y a lo largo sí que es cierto que veo un pasillo Iker pues el típico de las películas de terror lo decía antes con Javi me falta el triciclo y a los niños recorriendo este gran pasillo por él de verdad que da un poco de no sé de sensación extraña porque ya te digo que solamente se activan las luces cuando yo paso al lado pero al fondo mira ahora se nos acaban de apagar las luces de esta parte del hotel y estamos nosotros está el cámara Paco a mi lado que está grabando todo este paseo y estoy yo estamos llegando a la zona de los ascensores esos ascensores que nombraba Ángel Briongos efectivamente estos son los ascensores son tres puertas metálicas tres ascensores que tienen las típicas flechas de subida y de bajada en un principio son ascensores muy modernos aquí estamos incluso me estoy introduciendo en uno de ellos para que podáis ver perfectamente o podáis escuchar ese sonido ahí está del ascensor cerrándose porque hay veces que recopilábamos algunos testimonios de personas que aseguraban que el ascensor subía y bajaba solo sin que hubiera nadie dentro efectivamente en un principio está todo muy tranquilo como te decía Iker aquí no nos hemos cruzado durante la noche con absolutamente nadie estoy recorriendo los pasillos casi oscuras y la verdad que la sensación es de tranquilidad por el momento bueno pues si quieres yo me quedo un rato esperando a solas voy a sentarme en medio del pasillo para ver si estas luces en un momento dado se apagan del todo y entonces puedo estar yo sola en completa oscuridad y conectar contigo perfecto y volvemos a conectar hacemos ahora corremos un tupido velo esta es la información si me gustaría terminar porque ahora nos espera Diego Marañón con un par de cosas interesantes ha habido actualidad pero si me gustaría es posible que podamos emitir la psicofonía del I compañeros esa era perfecto Geray la volvemos a poner porque quiero que de nuevo la audiencia una vez más una vez más Geray esta viviendo es de Zaragoza está soltando el técnico Pablo la información perfecto gracias compañero es que se oye clarísimo yo cada vez que la escucho la escucho más clara puede ser una vez más es una I de libro y yo espero que quizá la audiencia que esté en coche que esté haciendo alguna otra actividad con más ruido es difícil que se escuche aquí por cascos es impresionante y además os digo una cosa mañana en cuarto milenio curiosamente Aragón también es protagonista porque en un lugar de Aragón han ido Santiago Vázquez y José Manuel Nieves y han ocurrido algunas cosas que yo creo que mañana no se van a poder ver todas pero han ocurrido algunas cosas y alguna le ha ocurrido a José Manuel Nieves aunque todavía está procesándose ya está dentro de un par de semanas creo que no vamos a saber nada pero creo que algo ha pasado creo que algo ha pasado en fin las voces las voces que a veces se cuelan cuando menos se espera en este momento Javier y Carmen están escuchando esto en sus respectivos lugares de oscuridad y nosotros incluso sin cambiar la órbita musical porque en cualquier momento volvemos a conectar quiero saludar queremos saludar todos a Diego Marañón nuestro compañero tres vías abiertas en Zaragoza una más ahora en Cantabria Diego buenas noches hola Iker que tal tú también estás en el Coronado Aragón parece no llega el sonido perfecto yo estoy siempre solo y nunca pasa nada por suerte por suerte amigo por suerte te lo aseguro lo hacemos de esta forma tan especial porque nuestros compañeros están en plan investigación y tenemos esa oportunidad de estar pegados pero ha habido una noticia muy sorprendente con algo de profético también verdad y que tiene que ver con los meteoros que no nos abandonan y que tampoco nadie parece capaz de adivinar si efectivamente algo está pasando en los cielos del mundo primero fue Rusia luego hace un par de semanas en la zona de Andalucía en España y hace poco más de 24 horas Iker la cosa volvió a ocurrir un meteorito de gran tamaño iluminaba en la noche de este viernes los cielos de hasta 13 estados a lo largo de la costa este de Estados Unidos ponían alarma a la Administración Federal de Aviación a la NASA a una serie de organismos oficiales que tardaron unas horas en dar por válida la hipótesis del meteorito mientras se investigaban otras teorías y bueno se cree que este bólido que era una bola de fuego de color entre verde brillante y blanco parecía seguir una trayectoria en dirección sureste y al parecer según todo parece indicar puede haber impactado en el océano Atlántico así lo recogía Iker alguno de los informativos ayer mismo tenemos el corte número 14 en este caso noticias de apertura de la mañana en este caso y hablaban del meteoro comenzamos a saber más de esta última hora un misterioso avistamiento en los cielos miles de personas a lo largo de la costa este han informado de un enorme meteorito brillante cruzando el filmamento se han registrado informes desde Virginia hasta Boston muy pocos vídeos o imágenes han trascendido hasta ahora pero ahí está miren la parte izquierda de la pantalla el código de tiempo del vídeo muestra que la imagen se tomó hacia las 7.53 de esta noche los testigos describen el color del meteorito como verde brillante o blanco con una gran estela visible durante unos 5 segundos antes de desaparecer noticias que además contrastan con alguna declaración importante de algún dirigente importante del ámbito de la investigación espacial sí ha sido muy curioso porque la aparición de este meteorito de este fenómeno celeste ayer mismo se produce en una semana que ha estado pues cargada de polémica por las declaraciones de Charles Bolden y quién es este hombre pues Charles Bolden es nada menos que el actual administrador de la NASA el pasado martes Iker en un encuentro ante congresistas de Estados Unidos ante los que compareció en la comisión de ciencias este hombre Bolden afirmó que actualmente fíjate que casi que profecía decía que si un asteroide de un tamaño considerable un tamaño considerable se dirigiese en trayectoria de impacto contra una ciudad como Nueva York solo cabría hacer una cosa y lo vamos a escuchar de su propia voz el hecho crucial como siempre es que la financiación no ha llegado así que la respuesta a su pregunta es si algo llega en tres semanas recen si lo descubrimos ahora estas cosas pasan van a tener que rezar sí y es que los datos cuando uno se pone a investigarlos y a conocerlos un poco más en profundidad la verdad es que le ponen a uno un poco los perros de punta porque solo conocemos aproximadamente el 10% de una estimación de 10.000 potenciales asteroides asesinos de ciudades es decir aquellos que tienen un diámetro de más o menos 50 metros son los que podrían destruir una ciudad del tamaño de Nueva York este dato también lo daba a conocer Charles Bolden en esa conferencia afortunadamente Iker hay que decir que objetos de este tamaño de 50 metros de diámetro al parecer llegan a la tierra como media una vez cada mil años decía Carmen en el pasillo del corona de Aragón que era un ambiente idóneo para imaginar el siniestro triciclo del niño protagonista del exorcista no perdón del resplandor y esas dos niñas que aparecían al final y esa historia de hotel que tiene algo de vida exacto que guarda su pasado y hablando de películas y sin cambiar el tercio musical porque esta noche es así de especial y puede ocurrir cualquier cosa y estamos pendientes en cuanto nos den paso por lo que sea Carmen y Javier hablamos de una cuestión que es el creal o no retenido durante dos semanas por cuestiones diversas que hablaba de una maldita película y que quizá nuestro público deba recordar Diego la encuesta decía en concreto para adelantarla verdadera la historia de la maldita película era verdadera para un 44,7% de los internautas y oyentes falso un 55% y ¿cuál era esta historia? bueno pues era la historia de una película que según se cuenta y más allá de pues el exorcista la profecía poltergeist los iconos del cine maldito que todos tenemos en nuestra cabeza a fuerza de escucharlo a lo largo de los años había causado aún más muertes había causado y había sido la causa de que el 70 hasta el 70% del equipo involucrado en el rodaje del equipo técnico y artístico cayera enfermo de cáncer como vemos nuestro público esta semana ha creído que la historia no se sostiene 55% y entre ellos que no está hoy aquí pero Noel Calero efectivamente que dijo rotundamente que era falso bueno pues esto me encanta no dudó no dudó ni un instante te acuerdas me acuerdo me acuerdo perfectamente y de hecho lo tengo aquí apuntado tengo Noel no en mi folio y la pregunta es ¿Noel sigue siendo el oráculo de los oráculos? Noel a su forma sigue siéndolo porque ha fallado de nuevo es que no ha acertado ni una llegamos como 25 28 créalo o no y creo que no ha fallado o sea no ha acertado ni una por eso es grande Noel grande es muy difícil es muy difícil efectivamente es muy difícil fallar siempre pues esta película hay que ver la historia de esta película que se llama todo el mundo coja un lápiz y un papel para investigar sobre y a partir de ahora el conquistador de Mongolia una película espantosa de John Wayne hay que decirlo ¿qué ocurrió con esta película? bueno pues que al iniciar el rodaje todo el equipo se trasladó a una ciudad en concreto a San George que está en el desierto de Utah en California un lugar que fue elegido porque era muy parecido al desierto de Mongolia que era bueno el escenario natural donde tenían que transcurrir los hechos de la película durante las noches Iker y hay fotos que más o menos lo dejan entrever lo curioso era que ese escenario pues parecía que emitía un fulgor verdoso bastante bonito y característico un fulgor que su procedencia bueno pues fue la causa de que el 70% del equipo enfermase ya que no lejos de donde se estaba rodando la película el gobierno de los Estados Unidos había ensayado con armas nucleares durante los años 50 es decir que el reparto y gran parte del equipo técnico había estado expuesto a una radiación que causó o que bueno que al parecer pudo ser la causa de que hasta el 70% de ese de ese equipo enfermase de cáncer en los años que vinieron después o sea que esta historia del creal o no si que es rotunda la mayoría del público pensaba y es un público nuestra audiencia nuestra gente muy avezado y el 55,3% ha dicho que es falso porque es difícil de creer y sin embargo aquí se demuestra el porqué de esta sección porque hay cosas difíciles de creer que son verdad terrible verdad en este caso efectivamente bueno ya te digo del total de 220 integrantes que participaron en la película hasta un total de 150 durante los años que siguieron enfermaron de cáncer lo que bueno estadísticamente rompe cualquier probabilidad natural así que y lo que apuntábamos también de que el productor Howard Hawks había sido hallado muerto con un rollo de esta película en su proyector privado también es un dato cierto también es cierto cuando lo encontraron muerto en su casa un rollo de esta película que además estuvo censurada por él mismo porque se sentía muy culpable desarrolló un complejo de culpa absolutamente brutal porque no solamente fue que rodó allí esa película sino que después para retocar algunos planos y para terminarla él hizo traer camiones de esa tierra contaminada con radiación a un estudio en Hollywood con lo cual todavía pues contaminó a mucha más persona que al principio no había resultado afectada y el productor ya te digo desarrolló un complejo de culpa brutal que le hizo pues convertirse en una persona bastante arisca él censuró la película hasta los años 70 no se volvió a ver en televisión y le encontraron muerto en casa con un rollo de esta producción en su proyecto al privado pues esa escena la pone una novela y piensan que es eso pura ficción el productor de esa película con el rollo como testamento maldito dejamos caer otro creador o no Diego bueno y además no nos vamos a mover mucho de este terreno precisamente vamos a seguir hablando un poco de radiación porque estamos acostumbrados así en pleno amable sí aquí en las leyendas urbanas ya sabes tú que pues se cuentan los peligros a los que están expuestos algunos niños se habla de caramelos rellenos de sustancias extrañas otro clásico son las calcomanías con el SD por ejemplo bueno supuestos peligros a los que se enfrentan nuestros hijos y que según marcan los ilustres cánones de este fascinante universo de las leyendas urbanas bueno pues son innumerables pues queda ahí terrores infantiles y tantas historias bonitas que tampoco hay que hablar solo de terrores yo estaba pensando mi compañero Enrique Chazarra de Vitoria parece que está metido en una historia que tiene que ver con rutas que se hacen por la capital del País Vasco Vitoria de Leyenda si no me equivoco y yo le mando un fuerte abrazo a Enrique que es uno de mis buenos amigos otro de los fieles amigos lo conozco hace 20 años hemos corrido muchas aventuras juntos y me parece emocionante porque Enrique pues te lo diré porque parece que algo se está despertando en las ciudades algo hace que las personas que eran gracias a estos temas programen visitas de leyenda por ejemplo yo como vitoriano nací en Vitoria y además lo estaba pensando donde yo nací el mundo el mundo en que yo viví la calle en la que yo me crié es muy importante para ser como yo soy y seguramente nos ocurre a todos creemos que no pero tenemos un bagaje genético de todo lo que hemos vivido sobre todo en nuestra infancia que parece que son años que marcan profundamente nuestra forma de ser de pensar de ver el mundo no son cosas de niños son cosas precisamente quizá las más importantes de nuestra vida el casco viejo de Vitoria y podéis buscar información ahora se ve de otra forma y está nuestro compañero Enrique Chazarra milenario de prueba en todo esto y es que están haciendo rutas por lo insólito la leyenda el misterio e incluso también el crimen la historia oscura por ejemplo en Vitoria detrás de los arquillos hay una plaza que es la plaza del machete donde había un machete y se ajusticiaba a la gente entre otros Agarayo el Sacamantecas el hombre que da origen a ese nombre Sacamantecas hay historias como la de un viejo convento se construye un edificio oficial y ahí aparece el fantasma de un niño Andresito llega a ser tan célebre que en una vieja y entrañable pastelería del casco viejo saliendo del casco viejo hoy todavía se ven los Andresitos que son la cara del niño fantasma convertido en dulce y tantas cosas bueno pues Enrique Chazarra y gente de esta Vitoria de Leyenda está haciendo rutas ya para descubrir esas cosas en Madrid ya se hizo éxito brutal en Granada se hizo éxito brutal se de compañeros de buena gente como Jesús Callejo que lo está haciendo en diferentes puntos es decir religarse a la España del misterio del insólito de la leyenda como un elemento fundamental como una cultura auténtica como un conocimiento que no tiene que desecharse resulta que tiene éxito y cuando hay buenos amigos por medio no hay duda esto está ocurriendo al mismo tiempo que están renaciendo en librerías libros de guías como en la época de las guías de Alborac las guías negras de la España mágica algún día os contaré pero no hoy que luego dicen que me enrollo mucho ¿dónde viví yo? es un misterio alucinante ¿dónde me crié yo? ¿con quién me crié yo? y eso de verdad es cada vez lo pienso más yo soy el que soy por tantos años de niño en el casco viejo de Vitoria donde un día se descubría por ejemplo una bóveda gótica debajo de la tienda de tu abuelo o al lado de la de un compañero y la tienda de mi abuelo que era una tienda de cosas antiguas ¿os imagináis? con dos plantas y había cosas que me daban mucho miedo muchísimo miedo y también fascinación y los personajes que yo conocí en aquellos años yo era el niño de los recados de aquella calle como suena un día os lo contaré pero todos todos Noéquer Jiménez todos los oyentes todos vosotros tenéis en vuestro ADN lo más potente lo más esencial de vuestra alma esos años de la infancia que seguramente proyectan lo mejor de vosotros y siempre hay que acudir a eso en los momentos que no son tan buenos ¿no? yo creo que el niño que llevamos dentro tiene que relucir siempre no podemos alejarnos mucho de él y de alguna forma ser niños es lo que estamos haciendo hoy porque racionalmente parece increíble ¿no? ¿qué hacen Javier Pérez Campos y Carmen Porter en un hotel persiguiendo el qué si ocurrió hace tanto tiempo? bueno, porque creemos que es posible que algo de eso se manifieste que algo de eso deje su mensaje que entendamos algo más y lo hemos hecho con el respeto absoluto a tantas víctimas porque si uno se para en seco y piensa en las palabras de Jorge Valdano que en el hospital besas dos niñas juntas con solo una mancha en la nariz y que están muertas y que eran muy guapas y tenían 16 años uno piensa en la crueldad de la vida en ocasiones la única conclusión buena que se puede sacar es que hay que disfrutar cuando algo no está tan mal pasamos por la vida quejándonos cuando nos va mal y cuando nos va bien como si fuese la rutina no, no hay que disfrutar en el mismo sentido que nos preocupamos cuando algo va mal y ahora estamos disfrutando de la radio y queremos despedir a nuestros amigos que están allí en el corona de Aragón y que tiene que ser un impacto haber visto las imágenes que ellos han visto proyectadas de nuevo en un viaje en el tiempo en esas habitaciones y tiene que ser un impacto escuchar todo lo que han escuchado desde este lugar Javier compañero ¿sigues ahí? Iker estoy yo a Javi le van a sacar ahora de la habitación para que vaya a lo que es como el estudio principal que ha montado ser Zaragoza en la 510 ¿pero sabes algo de Javi? es decir no, no sé nada vale yo sigo en los pasillos he tenido un pequeño sobresalto ¿ah sí? sí nada que fuera extraño había logrado que las luces se apagaran por completo en los pasillos al no notar movimiento se han ido apagando poco a poco pero de repente el ascensor ha comenzado a subir ha salido una persona que no sé si se ha llevado más susto que yo o yo que él porque me ha visto agazapada en un lado del pasillo con un aparato lleno de antenas y de cables y entonces era un militar bueno pues igual se ha pensado que no es sabotaje mira ahora mismo está entrando más gente los puedes oír al ser militares imagínate cuando me ven con este aparato en medio del pasillo alucinando sí y yo también alucinando cuando he visto un vigardo de dos metros completamente rapado y que me miraba de forma extraña como diciendo ¿qué haces tú? ahí manipulando un aparato pues has tenido un poco de suerte porque son norteamericanos ¿no? de la base de Zaragoza me imagino exactamente luego sí que es cierto que ha pasado un matrimonio español me han reconocido y se han quedado un poco asustados y me han preguntado si de verdad había fantasmas en este en este hotel o sea que había una pareja que eran seguidores del programa y que te han encontrado en el hotel exactamente exactamente la señora ha sido un poco preocupada y me ha preguntado les vas a ver el recepción con las maletas ahora mismo no espero que no ya le he dicho que la mayoría de fenómenos se concentraban en la 510 y que podían descansar y dormir tranquilos que ya estábamos aquí el equipo del misterio el equipo de Milenio 3 para si pasaba algo que si pasa algo nos lo atrapamos nosotros casi exactamente de todas formas decir que al revés lo que está ocurriendo en las redes sociales es que un montón de gente ha descubierto la historia y no con ansias de pasarlo mal sino que querrán acercarse a este lugar que es parte de la historia y es casi un cenotacio es casi un recuerdo a mucha gente que perdió la vida y que por supuesto ahora todo eso tiene otro rumbo pero creo que ya tiene sí que era Javi también que ya ha ido a la habitación para preguntarle por su experiencia de aislamiento Javi ¿qué tal? Buenas noches pues desde luego toda una experiencia y además era interesante Iker esta prueba porque yo dormía anoche en la 510 y pasar unas horas en la 511 es una buena forma también de comparar si la sugestión es igual en una habitación o en otra y te puedo decir que no era igual que la sensación de pasar la noche en esta habitación en esta 510 bueno interesante lo que podremos hacer compañeros es ir revisando vosotros os quedáis ahí trabajando duramente y sobre todo porque de verdad nos ha impresionado mucho la inserción psicofónica sobre todo una de ellas porque es muy clara y no tiene mucho sentido que se escuche en una habitación insonorizada ese hay ¿no? y esas voces habrá que seguir investigando y revisando todo el material últimamente está habiendo cierta suerte en eso de las voces y las inserciones y yo os digo que quizá no de tiempo a mañana pero dentro de 10 días o de 8 días muy atentos a cuarto milenio también mañana por supuesto pero dentro de 8 días también porque yo creo que hay sorpresas en la cribación de mucho material que no va a dar tiempo a dar pero eso que las voces a veces parece que nos quieren decir algo no sabemos el qué desde luego fíjate ahí que nos decía nuestro técnico aquí Pablo que ellos cuando estuvieron montando este mini estudio tuvieron una tarde un tanto movida aparte del calor que hacía que sí que es cierto que el calor que hace en esta habitación no lo hace en otras ni en la 511 ni en la que estoy yo muchos testigos muchos testigos hablando de un calor asfixiante que no tenía que ver con el acondicionado ni con la calefacción previo a los fenómenos muchísimo calor eso sí que es cierto hace mucho calor dentro de esta habitación y Pablo nos decía que cuando ellos estuvieron montando el estudio fueron llamadas constantes al teléfono y que inmediatamente cuando alzaban el auricular allí no contestaba nadie eso les pasó a ellos es que es curioso porque es lo que definen muchos testigos que puede tener un origen normal pero alguien llama alguien llama muchas veces a la 510 con algún objetivo que no entendemos además aquí hubo una cosa recíproca y es que desde recepción también empezaron a llegar llamadas constantes desde la 510 cuando nadie estaba llamando bueno pues coincide lo que le ha ocurrido a nuestros compañeros que han hecho un magnífico trabajo quiero agradecerle a Pablo Ignacio Sánchez tantas veces mencionado hoy porque la cadena ser la compone mucha gente que trabaja durante horas y horas y por eso la ser es la ser porque ahí están peleando duro y haciendo que esta noche hayamos vivido respirado casi ese ambiente para algunos recreado como humo intenso y terrible que volvía a producirse nosotros no hemos tenido esa experiencia vosotros y digo nosotros porque casi hemos estado ahí y eso gracias a la técnica de nuestros compañeros de Ser Zaragoza que se lo agradecemos un montón y Javi y Carmen pues que se hace extraño no teneros aquí pero que es un placer que sonáis como un cañón y que estamos muy orgullosos de que una noche como hoy pues nos mostréis esta realidad de la historia y del misterio y que volváis sanos y salvos desde luego nada duerme tranquilo que seguro que pasamos una buena noche mañana el Pilar seguiremos haciendo cosas mañana visitaremos el Pilar rezaremos le pondremos algo a la Virgen porque no nos haya pasado nada y nada que estéis tranquilos que aquí todo el mundo nos está cuidando mucho mañana hay que comprar una palma ¿no? sí domingo de Ramos bueno ya mañana hoy bueno y además aquí en los trenes se le caen los pies y se le caen las manos pasadlo muy bien chicos disfrutad mucho os esperamos aquí un fuerte abrazo un fuerte abrazo un equipo siempre sorprendente encabezado esta noche en el sonido que es clave por nuestro compañero y maestro Geray Martínez y con un gran trabajo esta semana de Fermín Agustí ha sido un auténtico placer hemos estado intentando poner nuestros oídos oídos de la técnica pero oídos con latido humano en un lugar que es ejemplo de los misterios españoles no solo del misterio sino de como una verdad a veces se oculta de como hechos donde hay muchas vidas humanas en juego se transforman tergiversan se cambian con el tiempo pero a veces el misterio el misterio profundo tan marginado a veces es la última llamada la última forma de llamar la atención de algo o alguien que puede ser la injusticia el último lamento de aquellos que no fueron víctimas de un accidente sino de algo que es la maldad humana así que en su honor y en su recuerdo nuestro programa en directo por primera vez en la historia de la radio desde el hotel Corona de Aragón Habitación 510 ha sido un placer mañana nos vemos en Cuarto Milenio os dejamos con nuestros compañeros y las noticias y que paséis una feliz semana 3 y 6 minutos un hermoso nombre un nombre que resume toda la esencia del ser vivo y todo el anhelo del ser vivo por intentar comprender lo que le mueve lo que lleva dentro lo que le conecta al espacio a lo divino y al misterio era posible que haya técnicos científicos que miren al espacio y realmente comprendan que no sabemos casi nada yo me he encontrado con uno he tenido el placer de entrevistarle él es Daniel Closa Yautet y él es un miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ni siquiera es con todos mis respetos un divulgador de lo científico un conocedor de una rama de la ciencia es una autoridad en la materia científica y se ha atrevido incluso a hacer un dosier un libro que se llama 100 enigmas que la ciencia todavía no ha resuelto y yo le he invitado a Daniel a que juntos mirando las estrellas subidos en una de las parabólicas blancas inmensas que como grandes oídos intentan notear el más allá de alma pensemos y filosofemos sobre todo lo que desconocemos no es lo mismo que lo diga yo ¿verdad? hombre siempre pegado a los misterios a las incógnitas y que ya no sabe ni qué sabe ni qué deja de saber es mejor que escuchéis el científico con autoridad porque él representa esos sabios que saben que saben muy poco la expansión del universo se sabe que está ahí pero no quien la motiva esa es la energía oscura que en lugares como alma se va a intentar medir hace falta más definición todavía se descubrió hace unos pocos años y hasta hace muy poco tiempo la gran duda que había era si el universo se pararía la expansión y volvería a comprimirse todo o simplemente seguía frenando pero sin llegar a detenerse nunca y cuando se hicieron más determinaciones se vio por sorpresa que no que se estaba alejando cada vez más deprisa y no sabemos por qué tiene que haber alguna energía alguna fuerza que lo empuja a acelerarla más la expansión y no sabemos cuál es le han puesto un nombre la energía oscura pero ponerle un nombre no quiere decir que sepas lo que es en fin energía oscura hace unos pocos años se comprende que algo que no estaba en el guión del universo nos llama lleva toda la masa los billones y billones y billones de billones de toneladas de masa hacia algún lugar porque algo como un gran imán estalla al fondo un fondo que todavía no hemos desvelado un velo que todavía no hemos corrido ¿qué ocurre? ¿qué pulsa ahí? al parecer este hallazgo del que no se habla a nivel divulgativo cambia todos los esquemas todo lo preconcebido todas las ecuaciones todo lo que se daba como ley esta extraña energía oscura que se va acelerando lo varía de raíz descubrimos que existía hace muy poco tiempo por lo tanto nada se cambiaron todos los esquemas y ahora empezamos a repasar todos los datos para intentar entender qué es esto es lo fascinante de ir consiguiendo más datos y fue una sorpresa total una sorpresa total nadie ha dado un duro por esto ya te digo se daba por seguro que la expansión iría siendo frenada por la gravedad que la gravedad atrae las cosas entre sí por lo tanto si dos objetos se van separando pero hay una fuerza de gravedad que los atrae pues lo va frenando y de pronto hay una especie de gravedad negativa o no sabemos cómo llamarlo que no que lo está contrarrestando y empujándolo más deprisa para afuera pues ahora sabemos que eso existe que eso sucede a no ser que sea algún error en los cálculos que eso nunca se puede descartar pero habrá que explicarlo y habrá que buscar una teoría nueva Carl Sagan al inicio de su célebre serie Cosmos se colocaba en un acantilado delante del océano y de alguna forma con esa sola imagen aérea nos sentíamos como se siente la humanidad entera delante del espacio en las orillas del océano cósmico porque claro energía oscura poca gente yo creo que no sea científica conocía esto esa especie de tema tampoco lo entendíamos muy bien bueno no podemos porque el nombre de oscura no es porque sea oscura que sí porque no emite luz pero también es un poco un nombre metafórico porque no conocemos exactamente lo que es tiene un puntito de misterioso porque por el movimiento de los cuerpos podemos calcular la materia y la velocidad podemos medirla y entonces calcular la masa y hemos visto que hay más masa en el universo hay más cosas de las que podemos ver todo lo que podemos ver las estrellas las galaxias y todo esto es el 5 el 10% de todo lo que hay de manera que la materia oscura es algo fantástico porque es algo que está allí fuera que sabemos que está que existe pero que no lo podemos ver ni siquiera sabemos lo que es y esto quieras que no despierta la curiosidad de una manera tremenda 3 y 23 sigue nuestro viaje cósmico y os invito en esta nave del misterio a que ahora mismo os abandonéis si podéis si no estáis conduciendo evidentemente o trabajando cerréis los ojos y imaginéis esos mundos que ni nosotros ni nuestros hijos ni las miles de generaciones que vendrán podrán siquiera atisbar por mucha que sea nuestra tecnología ahí podemos hacer un cálculo por mucho que el hombre avance por mucho que los observatorios como alma y sus lentes infinitas lleguen el universo esta extraña broma este extraño sueño este extraño milagro donde vivimos seguirá más allá expandiéndose a miles de millones de años luz y ahí habrá estructuras visibles e invisibles habrá fuerzas desconocidas interactuando habrá estallidos de partículas habrá galaxias y estrellas que nacen y mueren todos los días y nosotros no hemos tenido nada que ver con eso y nos preguntamos quién ha tenido que ver o qué ha tenido que ver una respuesta sencilla es pensar en el azar cuando uno simplemente ve las filmaciones por ejemplo del telescopio Hubble ante esa belleza ante esa creación es muy difícil pensar en el simple azar y si no es azar bajo qué plan estamos viviendo y por qué no entendemos casi nada muchos científicos son capaces claro que sí de hacerse estas preguntas esa materia oscura no se puede ni definir está en algún sitio muchos de los misterios que ahora nos parecen flashazos que nos parecen sueños alucinaciones que con nuestra pobre lupa de seres humanos perdidos en la nada podemos explicar claro nuestra forma creyendo tener la verdad todo esto que nos parece misterio dormirá en partes de esa materia oscura que quién sabe si puede llegar a interactuar con nuestra realidad todos esos sueños y fantasías para algunos pueden manifestarse o decirnos algo o ser una señal de esos mundos que en el espacio existen y de los que no tenemos ni la más remota idea solo que ahí están desafiantes a veces materia oscura es enorme lo conocido del espacio es un 4% lo visible del espacio aunque hemos llegado a niveles prácticamente de ciencia ficción es un 4% y no es que haya muchas más estrellas y galaxias que las hay es que en la negrura infinita conceptual del universo hay un 96% de cosas que simplemente no podemos ver pero que como digo están es enorme es la mayor parte lo que vemos las estrellas la luz nosotros es una parte pequeñísima es una fracción muy pequeña al 5 o 10% del universo pues no lo sabemos se ha pensado que pueden ser las partículas subatómicas los neutrinos se pensó durante un tiempo porque tiene muy poca masa pero hay muchísimos pero luego cuando se calculó se dio que no pueden haber agujeros negros que no vemos no lo sabemos la verdad es que no lo sabemos cualquier cosa puede ser es bonito a las 3 y 26 hablar con un científico del consejo superior de investigaciones científicas con esta humildad ante lo desconocido desde pequeño cuando vi cosmos hubo un término que me sorprendió hubo un término que algunos quizá me estén escuchando buenos amigos ufólogos que en el fondo son niños grandes que sueñan como yo con la posibilidad de que los seres del espacio por qué no hayan venido nos hayan visitado nos hayan instruido nos hayan creado quien sabe su imagen y semejanza y luego evidentemente viendo el resultado a veces se hayan marchado muy lejos ha habido grupos ufológicos como el grupo cuásar de mi amigo Saturnino Mendoza que fue histórico en Extremadura y todos adoptamos y todos adoptamos al principio de los 80 ese término como misterio puro y duro los cuásares son formaciones que están en los límites del espacio visible en la última frontera en la última frontera hay chorros impresionantes de luz que parten de lugares y esa luz del principio y confín del universo del principio de las cosas llega hasta nosotros atraviesa nuestro cuerpo nos escanea constantemente y no sabemos lo que son los cuásares esas fuentes para algunos de vida al final del espacio siguen siendo observados y con toda nuestra tecnología con todos nuestros medios no hemos logrado siguen siendo un punto ínfimo poderosísimo pero no podemos acercarnos es la gran batalla del hombre el hombre con todos los medios abandonó los mares y se lanzó al espacio pero los cuásares todavía esta misma noche están demasiado lejos en su propio misterio primero se pensó que eran estrellas por eso lo llaman cuásares porque hay que decir cuasi-estrellas cuasi-star en inglés pues lo llamaban cuásares porque eran como estrellas se veía que emitían luz pero cuando se vio la distancia estaban en los límites del universo observable estaban lejísimos entonces estando tan lejos si los podíamos ver quería decir que emitían una cantidad de energía tremenda era como si una estrella emitiese tanta luz como una galaxia entonces durante mucho tiempo fueron un misterio estaban ahí lejísimos son los objetos más lejanos que tenemos noticia que podemos detectar y emiten una cantidad de energía tremenda ahora pensamos que pueden ser núcleos de galaxias en formación pero la verdad es que la cosa aún está bastante bastante en el aire sí los rayos cósmicos son muy divertidos porque hay dos tipos de rayos cósmicos hace relativamente poco hace unas pocas semanas descubrieron que el origen de la mayor parte de los rayos cósmicos eran emisiones procedentes de antiguas supernovas de estrellas que habían explotado y emitían una gran cantidad de radiación y como el espacio es muy grande siempre hay alguna estrella en cualquier dirección que llega yo pensé que hay ya me ha enchafado uno de los enigmas ha dejado de serlo pero no porque hay un tipo de rayos cósmicos muy concreto con mucha energía por eso se llaman rayos cósmicos ultra energéticos que tienen demasiada energía según las teorías que manejamos tendrían que haber perdido energía por el camino y en cambio no lo han perdido no sabemos de dónde vienen no sabemos qué fenómeno los genera pero son de los fenómenos de radiaciones más fuertes y más potentes que hay que llegan muy pocos a la tierra se detectan media docena por año nada más de rayos que llegan y estos extremadamente potentes pues son uno de los misterios que todavía tenemos que saber de dónde vienen nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido milenio 3 cadena hay misterios hay cosas que ocurren y vamos a viajar a España a nuestro granito de arena más pequeño al nuestro ocurren cosas bonitas muy pocas veces un reportero y tú lo sabes bien Javier tiene la suerte de encontrarse con un hallazgo de primer nivel y no hablo de misterio hablo de cosas físicas yo recuerdo con Carmen con Sergio con el equipo que estábamos rodando el salto infinito un momento histórico fue muy de película los investigadores descubrían algo detrás de lo visible ¿es posible que un reportero de cuarto milenio descubra algo que lleva varios siglos escondido? es posible Nacho Ares compañero buenas noches ¿qué tal? buenas noches Iker gracias por visitarnos estas horas intempestivas acabas de llegar y una comarca además con mucha magia ¿verdad? con mucho misterio ancestral la maragatería en Astorga un lugar mágico como bien dices que todavía conserva muchos de esos enclaves misteriosos en donde la sorpresa pues nos ha nos ha gratificado con un hallazgo realmente curioso y que nadie esperaba estamos en un mundo y en un país donde creemos que todo está absolutamente ya medido mapeado lo digo muchas veces escaneado y sin embargo los lugares de poder siguen teniendo ases bajo la manga tú acudías Nacho a una zona concreta de León en este caso para averiguar una serie de hallazgos que ya de por sí eran curiosos es decir el reclamo era en sí el descubrimiento de una pintura extraña como tantas veces pasa detrás de unas capas de pintura o de cal cuéntanos la historia que te obliga a ir hacia esta zona en concreto pues hace un par de semanas o tres aparece en el diario de León la noticia de que en Gordaliza del Pino un pobrecito de León muy cerquita de Sagún aparece detrás de un retablo en una pequeña capilla en un pequeño nicho de la pared de la iglesia una pintura donde se describe un caballero un caballero totalmente insólito extraño porque no está rodeado de ningún elemento religioso lo que le haría pues tener cierta lógica a la hora de encontrarlo ahí no es extraño que en las iglesias de León aparezcan este tipo de pinturas ¿por qué? porque a lo largo del siglo XVIII sobre todo debido a la peste muchas de estas iglesias se encalaron en el interior y las pinturas que desde época románica como sucede con estos templos se ocultaron se taparon no se destruyeron y quedaron bajo capas y capas y capas de cal con la idea errónea por otra parte de que la cal iba a repeler la presencia mortífera de la peste no es curioso que en muchas de estas iglesias también vamos a encontrar calaveras de niños formando pequeños amuletos en ocasiones crucifijos también por esa misma idea mezclando elementos paganos y elementos cristianos para intentar ahondar un problema que se les escapaba de las manos a los habitantes del León y es que claro parece que hablamos de cosas de película pero la castilla eterna Valladolid León Zamora tienen sus estructuras en contra de la peste esas cruces de calaveras son ya un clásico y a veces de alguna forma protegían el lugar o querían santificarlo o querían casi purificarlo y claro en las capas de atrás con una inmensa cebolla de la historia quedaban los antiguos símbolos y códigos tan misteriosos como este caballero este caballero que te obliga al viaje ¿y de este caballero sabemos algo o no? Todavía no porque la pintura fue retocada en el siglo XVIII se han realizado diferentes catas que demuestran que lo original es del siglo XV XVI y es realmente insólito hay un texto arriba que hace referencia a suero de Quiñones a la batalla contra los moros está parcialmente descubierto hay que quitar las otras capas de yeso y de cal que lo cubren y está todavía en investigación es un enigma todavía vivo en este sentido ¿y qué pasa para que Nacho Ares con el equipo de Cuarto Milenio digamos grabando las maravillosas iglesias rurales leonesas donde aparecen estos hallazgos sea protagonista de un descubrimiento que nadie esperaba ¿cómo es posible esto? Los compañeros del diario de León me ponen en antecedentes de un hallazgo parecido que se realizó hace poquitos años en una iglesia que se llama Chana de Somoza en la Marragatería a unos 30 kilómetros de Astorga allí junto al altar en uno de los laterales parte de esta capa de cal que mencionábamos antes que cubría la pared deja al descubierto un demonio un demonio y el nombre de Hermógenes es una iglesia la iglesia de las vocaciones de Santiago cuenta se cree estas pinturas un poco la leyenda de cómo Hermógenes este mago intentó utilizar a dos demonios para atraerse bueno para atraer al mundo oscuro al mundo del mal a Santiago Apóstol sin éxito y tiene en el atrio de entrada el mismo elemento que veíamos en Gordaliza y en otras iglesias de la zona una serie de calaveras infantiles de niños de tibias cruzadas como las banderas piratas elementos muy extraños siempre seguramente encaminados a crear estos amuletos para intentar luchar contra la peste tú y ahí te fijas en algo que no digamos oficialmente no estaba destacado que es la presencia de otro demonio de otro demonio efectivamente muy cerquita de él abajo a la izquierda se ve que hay una figura blandiendo una estaca como si estuviera intentando golpear algo y efectivamente te fijas un poco reconstruyes perfectamente el aspecto de un segundo de un segundo demonio lo realmente interesante y eso ya sería suficiente curiosidad y anomalía para reflejar en el cuaderno de notas y en el reportaje pero imaginamos a Nacho Ares dentro de la iglesia que ya se encamina hacia el retablo y en el retablo la gran sorpresa efectivamente Juan Carlos Campos el investigador de petroglifos un perfecto conocedor de la zona ya me había dicho que a la hora de encalar la iglesia seguramente en el siglo XVII cuando se colocó ese retablo se habían respetado las pinturas que había detrás porque en las márgenes del retablo de madera que hoy está en muy mal estado necesita una consolidación y restauración por la carcoma se veía aparecer cierta decoración pictórica como si la cal no hubiera cubierto estas pinturas y él me llamaba la atención sobre el hecho de que qué curioso que en estos 300-400 años todos los investigadores que habían catalogado la descripción pictórica que pudiera haber en el interior del templo nunca se hubieran fijado en lo que había detrás y qué es lo que hicimos nosotros junto con Paco Rodríguez el camarada de Cuarto Milenio bueno pues me ayudó es una rendija muy estrecha en la margen izquierda del retablo y la pared apenas unos 20 centímetros te la dañas de todo imagino la antigüedad absolutamente y tú qué sientes en ese momento Nacho sabes intuyes que algo va a pasar yo creo que ese momento es que es puro no sé cómo decirte me recuerda aquella serie de Camino de Santiago o tipo Código da Vinci buscando los códigos detrás de una lámina de un retablo que nadie ha movido desde el siglo XVIII por lo menos si mira yo cuando viajo en los viajes de reportero siempre suelo llevar una cámara pequeñita de fotografía que graba en vídeo full HD y en más de una ocasión yo la he dejado colgar por pozos por aperturas pequeñas oquedades intentando ver qué había detrás nunca había encontrado nada y en esta ocasión por primera vez hace dos días me encuentro una de las mayores sorpresas de mi vida no solamente como leonés porque yo soy de allí es mi tierra sino que además venía a confirmar un poco las sospechas que otros compañeros Juan Carlos Juan Carlos Campos me había manifestado imagínate la sorpresa y como el vello se me eriza en el momento de introducir la mano izquierda por detrás del retablo hacer un pequeño paneo de arriba abajo un barrido y luego sacar la cámara dar al reproductor y encontrarme con una figura sorprendente de Santiago que nadie había visto en los últimos 400 años ¿y qué es el personaje? porque además es un personaje considerable y de gran tamaño el protagonista de la iglesia Santiago aparece una inscripción arriba que dice Jacobo que es el nombre es lo mismo que Santiago y se le ve perfectamente a él lo pudimos luego fotografiar y grabar perfectamente en vídeo con la cámara pequeñita sale con su bastón con su callado el sombrero de peregrino el hábito de peregrino la calabaza en el bastón y en la mano porta un libro que es además un elemento bastante extraño en la iconografía de Santiago preguntándole a Juan Carlos Campos este investigador local bueno, él claro se emocionó tanto por el descubrimiento que decía Nacho, enhorabuena lo que acabas de descubrir yo también quería compartir con él un poco ese éxito porque él era quien me había dado la idea para introducir un poco la cámara por detrás y él me decía que bien podría ser una representación de ese libro de la Biblia o bien del propio Codes Calixtinus que es una representación no deja de ser curiosa el famoso libro muchos amigos y amigas estarán pensando el famoso libro robado hace poco tiempo y devuelto o localizado y que tantos ríos de tiento ha hecho correr es impresionante porque habrá que estudiar esa figura pero todo esto nos demuestra Nacho que claro cuántas cosas puede haber ocultas todavía en esa castilla y en cualquier lugar de España detrás de retablos detrás de capas de cal pero curiosamente en esa misma iglesia un demonio que no se conocía un Santiago con un manuscrito un libro que no sabemos qué es hombre que dará el estudio que dará para historiadores también y para expertos pero qué curioso a veces como ocurre tú lo sabes muy bien en la arqueología no es precisamente el estudio sistemático sino la emoción el arrojo el riesgo en ocasiones el que te lleva al hallazgo y el que hace que esa pieza ya pase a formar parte de lo conocido cuando llevaba en la penumbra cientos de años y hay que pensarlo claro que sí además hay que pensar como decía antes que el retablo está en malas condiciones necesita una restauración Doña Asunción la mujer que me abrió la iglesia estaba pendiente de todo lo que yo hacía yo le pedí permiso en todo momento para poder subirme al lugar donde lo hice con todo el cuidado del mundo nunca me apoyé en el propio retablo para no dañarlo y hay que pensar que este tipo de hallazgos lo que nos hace ver es la realidad de estos lugares sagrados que incluso fíjate en el siglo XVII es por así decirlo podríamos decirlo sin temor a equivocarnos se cegó es decir al encalar todas las paredes que seguramente están todas cubiertas de pinturas en todo el perímetro del templo lo que se hacía era cegar el monumento y ocultar su poder también de alguna forma efectivamente el lugar no deja de ser un lugar sagrado pero hemos cegado hemos cegado el verdadero sentido de esa magia de las pinturas que cubrían la iglesia de Chana de Somoza que por la tipología yo tampoco soy experto en este tipo de cosas pero parece ser unas pinturas del siglo XV del siglo XVI a los últimos que se dice pronto totalmente desconocidas y que no aparecían ningún catálogo de estudioso oficial yo creo que es un momento muy emocionante y por eso queríamos compartirlo con toda la audiencia Nacho Ares encabezando un equipo de cuarto milenio descubre pinturas que estaban ocultas pinturas que son parte de nuestra historia y de la historia de los leoneses yo creo que es un premio maravilloso Nacho enhorabuena y que sigue la aventura que sigue la búsqueda y que animemos a muchas personas y a grandes investigadores locales que hay con muchísimas ganas a veces con pocos medios porque estos estas sorpresas estos ases debajo de la manga decíamos de la propia historia están ahí para ser descubiertos un abrazo muy grande compañero gracias seguiremos la investigación muchas gracias Iker buenas noches enhorabuena termina Agustí última ristra de mensajes hola Iker Sergio nos dice las iglesias guardan más secretos de los que creemos seguro que el Vaticano nos esconde ciertos de maravillas oye por cierto cientos de maravillas era por cierto Javi en es que cualquiera que haya investigado un poco en lo que es las iglesias españolas me acabas de mostrar en tiempo real en tu tableta pequeña ahí un dragón como de no se cuantas imagino igual es la bestia de siete cabezas no lo se encima de una iglesia de Ciudad Real que estaba ahí oculto y que por accidente pum emergió después de siglos si es otra de esas pinturas que estaban reservadas pues en el interior de la iglesia de Santiago de Ciudad Real aparecieron en unas obras de Santiago también también de Santiago también relacionada con con Santiago y aparecen en el año 1985 cuando se inicia una restauración para intentar dejar la iglesia lo más parecido a como estaba en el siglo XIII y ahí aparecen esas pinturas esas pinturas de un dragón de ocho cabezas en los nervios del ábside de la nave central que además se estima que podría ser del siglo XV-XVI pues es impresionante pero lo cierto es que hasta día de hoy Iker no se sabe muy bien qué hacen allí esas pinturas hay un código oculto un código que quien lo hizo sabía muy bien para qué y para quién desde luego parece Leviatán ni más ni menos pero eso sí coronando el ábside de una gran iglesia pues es sorprendente más mensajes Fermín la gente se ha quedado bastante impresionada con el testimonio de Javi Darbos por ejemplo decía esta historia te hace pensar el don de ver fantasmas se transmite en los genes Pérdicas Berre interesante interesante mensaje Pérdicas Berre dice me da la impresión que cuando somos jóvenes tenemos capacidades sensoriales que después las perdemos y es una lástima decíamos Fermín en un principio y Javier aquello que decía Miguel Hernández el niño como reflejo como imagen de nuestra esencia más pura como nosotros mismos nuestro ser más primigenio y me quedo pensando en eso de la genética porque no es raro no es raro claro es como todo la visión racional dirá no es que son problemas mentales que se heredan o bueno claro en algunos casos podrán ser problemas mentales igual un día hay que saber que son esos problemas mentales y que no todo tiene una explicación racional pero son muchos los casos muchísimos donde madres, hijas abuelas, nietas padres, hijos menos porque hay ese vínculo real de haber estado en el otro ser la mujer que da luz el ser hay una conexión un hilo que no está muy bien descrito y en muchísimos casos y eso no es síntoma yo creo para nada de ningún problema se viven esas percepciones es fácil que la madre haya tenido una sensibilidad especial y que la hija lo herede cosa que nos parece muy bien Antonio Rubio nos decía los niños son los que tienen una gran imaginación y después esa imaginación se convierte en realidad porque los niños son increíbles que bonito mensaje sí señor bonito también la imaginación es capaz casi de cobrar forma ¿por qué no? Victoria nos decía algunos cuando somos pequeños sentimos y vemos cosas luego lo podemos bloquear con miedos pero están ahí bueno Fermín bloquear con miedos o que llegue el lenguaje llegue la sociedad te digan lo que es posible y lo que no te digan lo que tienes que pensar y lo que no te diga tu círculo más cotidiano incluso lo que es la vida y por donde hay que transitar y tú sin darte cuenta estás perdiendo ese tesoro que en el fondo todos queremos recuperar cuando nos damos cuenta que es de lo más valioso de la vida esa visión especial de los niños pero que todos de alguna forma entre todos nos la vamos arrancando Fermín compañero gracias como siempre un placer nos vemos un placer un placer